¡Exilio! ¡No! ¡No! ¿Cómo? Deshonra Desgracia En su mirada se ve la maldad Deshonra Mentira Desgracia Vergüenza Tajo problemas en cuanto llegó Deshonra Desgracia Vergüenza En su mirada se ve la maldad Deshonra Desgracia Vergüenza Tajo problemas en cuanto Nos veremos hasta luego Desgracia La filosofía Que la vida se ve la maldad De que logra marchar mas nunca lo olviden, perdón no tendrá, pues el no es del plan, nunca ha sido de nuestro plan, el no es del plan, desde aquí, Dios sintió alguien más, pero no es la vez, pues se entiende la marca de estar, y sabemos que nunca será, es del plan, deshonra, desgracia, deshonra, desgracia, deshonra.